¡Chicos, chicas, niños, niñas, mujeres, hombres y viceversa! En el día de hoy volvemos a un nuevo directito... No he vocalizado bien. En el día de hoy volvemos a un nuevo directito y en esta ocasión continuamos con Spider-Man 2. Estamos en el cuarto episodio, esta vez he puesto bien el título, el número del episodio y vamos a seguir donde lo dejamos en el anterior capítulo. Sí que os tengo que decir una pequeña disculpa y es por el hecho de que ya sabéis... Bueno, primero pongo el juego... ¡Pum! Gracias, producción. Aquí estáis viendo nuestro querido Spider-Man. Tenemos a Peter y a Miles y antes de comenzar os tengo que decir que hoy, desgraciadamente, y aquí os pido la disculpa, no he podido adelantar fuera de cámara. Ya sabéis que fuera de cámara intento conseguir los coleccionables para posteriormente en el directo mostrar todo aquello que he conseguido y comprar algún traje. Si descubro alguna cosa secreta os lo comento en el directo, pero no ha sido posible porque toda la mañana del domingo le he pasado fuera haciendo compras para la casa, yendo al piso antiguo que todavía me quedan cosas allí, etc. Así que espero que me disculpéis. Mañana intentaré por la mañana estar a tope y hacer lo que no he hecho hoy, ¿vale? Así que los deberes... Hoy no he traído los deberes a clase, ¿vale? No pasa nada porque lo importante es que nosotros continuamos con este juego. De hecho, fijaos, la última hora a la que jugué fue anoche. Según terminé el directo, ahí finalizó todo, así que literalmente hoy vamos a continuar exactamente en el mismo punto, ¿vale? Cosas que suceden. De verdad que me sale fatal, porque sabéis que soy muy perfeccionista, pero hoy me ha sido imposible bastante. Que he podido hacer directo, que pensaba que igual no podría hacer directo, pero me he venido a última hora a toda leche y he podido estar aquí con vosotros justo puntual un día más. Que tenéis que admitir que otra cosa no, pero la puntualidad, ¿eh? La tengo. Y la constancia también, para mis amores. Nunca os dejo tirados, ¿eh? Tenéis que admitir otra cosa. Es que son cosas, son cosas. Pasan los años y aquí estoy, a vuestro lado, día sí, día también. No te aguanto, no estés aquí. Bueno, en caso importante, ¿dónde lo dejamos? Pues bueno, estáis viendo que desbloqueamos el tema este de los objetivos de los drones, que los tenemos que seguir a lo largo del mapa. Tengo esto también, ¿vale? Que igual lo hacemos, lo de la llama, igual me da el venazo. Y tenemos también lo de conseguir los objetos de música. No sé qué sucede cuando los consigues todos, pero, ah bueno, y de hecho todavía no tenemos una misión principal asignada. Vamos a ir yendo aquí, por si acaso, podemos hacer eso en lo que empezamos con la principal. Aunque en breves... Ah, no, mira, ya estoy yendo la principal. No, olvidaos. Olvidaos lo que he dicho. Eh, ¿puedo lanzarme desde algún punto? Sí, 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 sí. Ya decía yo, digo, a ver. Me parece extraño que no haya un tirachidas. Que sí. Venimos aquí. ¡Uh! ¡Directitos! ¡Uh! ¡Uh! Maravilloso el juego, ¿eh? Ha sembrado el caos en Queens, destruido propiedad... Sí, Spiderman es malísimo. ¡Jota, jota, jota! La pelea ha ido en aumento hasta culminar en una persecución por el East River, a la que su compañero, Spiderman Jr., se ha unido para causar más destrucción. Los testigos de la escena afirman haber visto un lagarto gigante en el río. Esperemos que no se trate de Elisar. Pues sí, se trata de Elisar. La rehabilitación es un mito, una fantasía. Estoy mamadísimo, ¿eh? Os pongo un segundo en contexto, a ver si el Jameson este se calla. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ok, dadme... ¡Ay! ¡No se calla! Ok, perfecto... ¡No! ¡Que sigue! Perfecto. Y bueno, hablando de malos, actualmente ya sabéis que el simbionte se unió a nosotros. Este cuerpazo que estáis viendo es gracias al simbionte. Nos dio nuevas habilidades y Harry, por desgracia, actualmente ha perdido, pues, esa cura que en cierto modo... Sería el simbionte le mantenía con vida. Por lo tanto, estamos viendo qué opciones hay de que Harry recupere al simbionte o, de algún modo, pues, vuelva a estar sano, ¿sabes? Y mientras tanto, pues, Peter, fijaos, estamos viendo que le ha ido cambiando la voz, cada vez está un poquito más irascible y se le ve como más... Más... ¿Cómo decir? Tiene la testosterona al máximo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente antes de ir a la principal y es que tenemos esto. No me acuerdo qué era. Y quiero comprobarlo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Desde cuándo sigues a esa gente? ¡Semanas! He oído rumores. Van dejando cadáveres. Y les preocupa mucho la hora carmesí, sea lo que sea. ¿Un club hijo de Hell's Kitchen? Vaya, eso... Yo... No me lo esperaba. Quiero hablar de esa forma. ¿Se escucha bien? Falla el audio, es muy impresionante. Sí. Efectivamente. Tenemos un pequeño petardeo. No pasa nada porque ya he ido averiguando todos estos fallos. ¿Cómo se hace? Mira, desactivo, activo. Y comprobamos si ya se ha quitado el fallo este. Que a veces sucede. Ya... Ya... Hay tantos fallos. Últimamente me recuerda todo esto. Todo mi setup. Cuando grabo con capturadora. A cuando juego a Minecraft. Y los mods fallan. Ha llegado a un punto que yo ya sé cómo mi ordenador funciona. Cuando falla el audio, desactivo, activo. Y se supone que ahora se debería escuchar bien. Yo no. Confirmadme. Bueno, este tipo acaba con los sectarios. Creo que ese tipo de... De situaciones no lo habíamos hecho antes. El de la izquierda es mío. No tendremos que esperar mucho. ¡Oh! No lo han visto venir. Está guapo, ¿eh? Encontremos a su jefe. ¿Cómo sabremos qué es el jefe? Algo me dice que a esta gente no le van las sutilezas. Creo que igual esto se desbloquea. Puede ser que hayamos desbloqueado esto al haber completado coleccionables en el capítulo anterior. Etcétera. ¿Ya va bien Vegetta? Sí. Perfecto. Averiguo cómo entrar en la zona de refugio. Bueno, tampoco tendrá mucho misterio, ¿no? Porque esto no me suena a que se desbloquease sin más, ¿no? Esto creo que hemos hecho algo... Oh, mira, por aquí. Allá arriba. Ya sabéis que ahora mismo... Pues es que me da igual. Ir a saco. Vamos a saco, ¿no? ¡A tomar por saco! Exacto. Venimos a trabajar. Se acabó la conversación. ¿Habéis visto lo que dice? Ese traje no es como los antiguos. Así que saben que estoy mamadísimo, en pocas palabras. ¿Queréis que usemos al simbionte? Es que contra estos me sabe mal, ¿no? Estos son unos parguelas. Venga, otra cosa. Combo de 20 y... Y apañado. Por aquí tiene que ser, ¿no? Es por una misión que hiciste al inicio. Vale, vale. Me gusta. Así que esto, básicamente, es secundario. ¿He escuchado algo, tío? Sí. Analizando. ¿Se supone que eso es algo bueno o algo malo? ¿Cómo va a ser eso algo bueno? Vaya, vaya. Parece que la secta usa tatuajes para indicar sus rangos. Ajá. Parece que siempre colocan a los nuevos en pareja. Así los tienen vigilados. Espera. Tengo una idea. ¿La compartes con la clase? Tú atiende. Se viene. Ah, pensaba... No sé por qué pensaba que le iba a cortar la cabeza. O le iba a poner la cabeza ahí. La pareja de tatuajes correcta. Yo tengo el mío. ¿Has visto a alguien con un tatuaje de Festo? Eh, no, pero acabo de ver esto flotando. ¡Uhala, tú! Es un poltergeist. A ver, aquí. Es esto. Porfa, no te despiertes. Y no es el tatuaje que... Que no se despierte. A ver, Spiderman. No es por nada, Peter. Pero le metes un puño y lo revientas, ¿sabes? Ahora sí. A la segunda bala vencida. Ven para acá, majete. Te vienes conmigo. Ahí lo lleva, mochuelo. ¿Esto... ¿Tú tienes tatuajes? Solo uno con la lápida de Spider Polly. Ven. ¿En serio? Yo veo que guay. La tía. ¡Opa! Si vuelves a intentar escapar, no tendrá tanta paciencia. Confiad en la llama. Pues todo arde. Se escucha un poco. ¡Opa! Buena forma. A ver, los prisioneros. A ver qué tal se escucha el juego. Que cada día me decís una cosa diferente. Lo estoy escuchando ahora yo, ¿eh? Se escucha bien. Hay cada bobito, de verdad. Cada día hay alguno, ¿sabes? Cada día hay alguno. Venga. Te sacaremos de aquí. Los controles de la puerta están en la otra sala. ¡Corre! ¿Cuántos seguidores hay en el edificio? Yo... No lo sé. Muchos. Muchos. Os sacaremos sin cuanto podamos. Tranquilo, gente. Yo no debería estar aquí. A ver qué dice este. Vamos a sacarte. Si la llama lo permite. Si la llama lo permite, no. ¿Estás bien? ¿Hola? Uy, este está tocado, ¿eh? Venimos a ayudar. Hay que bajar la voz. Es que soy Spiderman. Voy a bajar la voz. Los controles están en la otra sala. Venga. Será posible. Pero... Ahora. No me dejaba. Si son seguidores de la llama. A ver. ¿Es aquella la llama en cuestión? Se podría hacer sililoso, sí. Pero mira. Tomas y giro. Y ahora... ¡Bum! ¡Activo! Y empezamos. ¿Queréis ver espectacularidad? Pues yo la doy. No, flipáis en colores, ¿no? Dios. ¡Qué sensación de poderío, por favor! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow! Menuda reventadinha, tú. A otra cosa, mariposa. Sin esquivar, ¿eh? Como de 27 sin esquivar. A leche pura. Mira cómo hemos dejado a este. Míralo, míralo. Le hemos metido la cabeza en el suelo, tú. Es increíble. Cada día más fuerte es tú. Debe de haber alguna manera de abrir esas celdas. Aquí hay algo. El cableado de las celdas lleva hasta aquí. Hmm. Me encargo. No deberíamos seguir viéndonos de esta forma, Yuri. Podrían pensar que intentas matarme. No creía que volverías a engañar a nadie para que se uniese a uno de tus clubes. El amor no es ningún engaño. En esto no hay amor. Yo le extendí la mano cuando nadie más se la ofreció. Esa voz me suena. Y yo creo que tú, o la luz de los locos, hubierais hecho lo mismo. ¿Qué podría hacer para conseguir que te enamoraras de mí? Dime dónde te escondes y te lo enseño. En el viejo hospital cerca de Astoria. Venid cuando queráis. Aunque antes demostrad que sois dignos. Vaya. He usado toda la potencia del anterior combate. Se viene. Uuuh. Cuidadito. Y vamos. El grandote fuera. Juntos todos. Ya está el metrallelitas. Ya está el metrallelitas. Todos muertos. Guacha. La llama ni siquiera está aquí. Tenemos que ir tras él. Cuando saquemos de aquí a los prisioneros. ¡Bum! ¡Oh! ¡Qué pasada, eh! Todos juntitos. Venga. Sube. Y aquí. Sube tú. ¡No! Pero, muchacha. ¡Cámbelo a mí! Quiero reventar yo. Insisto. ¡Subamos! Hay más seguidores tras esa puerta de arriba. Es la única salida. Espera aquí. ¿Te encargas de la puerta? Me encargo de la puerta. Quita. ¡Uuuuh! Está justo aquí. Vámonos. Efecto. Y ahora. Lo primero es lo primero. ¡Bum! ¿Cómo es que sabe quién eres? ¡Bum! 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 Aprendió a reconocerme para restregarmelo cuando fallaba. No detendrás la profecía. No detendré la profecía. ¡Venga! Me cago en. Estamos haciendo súper bonito. ¡Vamos! ¡Dios! Este es grandullón, ¿eh? Venga. Paradita. Y esta es la primera vez que lo has visto desde que se escapó. Estuve meses intentando encontrarlo. Pero los otros casos me tengo... Y un segundito, chicos, que tenemos... ¡Esto! ¡Wow! Está maravilloso. Y los seguidores de la llama son su antiguo grupo. El otro grupo era pequeño y cauto. Desde luego, no sé de qué van más sobrados. Si de efectivos o de confianza. Ahora saquemos a esa gente de aquí. Por aquí será, ¿no? A lo mejor. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Quiero matar más. Me sabe a poco. No tardaremos mucho en llegar al hospital. ¡Lloris! ¡Es la trampa más obvia que he visto nunca! ¡Y eso que he luchado contra Traster! No podemos esperar con este. No lo conoces. Me piro, me piro. ¡Uhú! No podremos ayudar a nadie si entramos de sopetón y nos matan. Necesitamos un plan. Voy a comprobar su base en el hospital para ver si está todo menor. ¿Contento? Es una forma de decirlo, sin duda. ¿Y eso? Otra forma sería con menos estrés. Ah, vale. Que esas son las... Bueno, por si alguien no lo sabe, estas son las típicas que desbloqueamos como coleccionables, digamos. Y tenemos que seguir al dron. Pero pasamos del tema. A ver. Siguiente misión. Bueno, todavía aquí está, sí. Os iba a decir que no nos lo han dado. Pero me puedo teletransportar, sí. Directitos aquí. Bueno, espera. Bueno. ¡Oh! Acabo de ver una cosa. Ya sabéis que lo que sí que estoy pillando en los episodios son los drones estos. Y acabo de ver uno por aquí cerca. ¿Lo habéis visto vosotros? Como una especie de cúpula... Ahora ya no lo veo. He visto como una cúpula en esta zona, eh. Nuestros dos Spider-Man estaban allí para solucionarlo. Vamos. De paso, el Spider-Man joven se marcó unas acrobacias acuáticas impresionantes. El Spider-Man viejo muere. Ay, Dios mío. Yo soy el Spider-Man viejo, ¿no? No. No. ¡Viejo, eh! ¿Cuántos años tendrá el personaje? ¿Cuántos años tiene este Spider-Man? Este Peter Parker. ¡Viejo ha dicho, eh! ¡Viejo! Y que tendrá 20 y algo. ¿Cuánto? ¿Ahí no lo sabe? ¿Qué edad tiene Peter Parker en este juego? ¿Una edad aproximada? ¿27 como yo o cuántos tiene? Esa es mi duda. Misión principal, eh. Esto sí que es misión principal. 25 años. Ah, un poquito más joven que yo, ¿no? Spider-Man viejo, dice. No sabía nada de ti. Ya casi tengo al doctor. ¡La bomba! En cuanto le inyecte el antídoto, el traje irá a ti otra vez. De acuerdo. Te estaré esperando. Ah, cafecito. Nada, al Harry se le ha quedado esto hecho una porquería. Wow, estamos en las cloacas. Precioso este cambio de escenario. Tiene que haber añordo todo esto que flipas, pero... ¡Vamos, el agua que caiga! Siendo honestos, es necesario el agua porque el simbionte automáticamente no le afecta el fuego. Podría haber pasado ahí a través de las llamas. Habría sido más espectacular. Por aquí. ¡Chini! Spider-Man. Creo que me ha dejado allí. Cuidadín. Sigo flipando. Con el cambio de escenarios, las transiciones... Sí, 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 ha pasado por aquí, ¿eh? Estamos viendo arañazos. Delisaght. Lo francés. ¿A dónde vas, Doc? Avancemos, pues. Realmente el fuego sí le afecta, igual que el sonido de los simbiontes, pero sí se adapta el simbionte por su naturaleza y por su huésped. Sí le afecta. Ostras, pues, para afectarle, cayó en la lava, ¿os acordáis? Y como si nada. ¿Os acordáis el momento de la lava? Ahí también le afectaba. Ni de coña. ¿Un laboratorio de Oscorp en las alcantarillas? Seguro que Norman montó este sitio para Connors. Debe de ser clandestino. Un laboratorio clandestino. Me pregunto si esta será la muestra que Connors usó para su fórmula original. Bueno, bueno. Espérate. Muchísimas gracias. Kiri... Hombre, Kiri otra vez por aquí. Es que me sale la notificación. Kiri Emais. 150 membresías ha regalado. Estás loquísimo, macho. Pero muchísimas gracias, de corazón. Gracias por estar por aquí. Continuamos. Continuamos investigando. Tantos antídotos viejos. Ahora son inútiles. Ahora 150 personas serán miembros de este hermoso canal. ¿En qué estaría trabajando Connors para Norman aquí abajo? Este símbolo. No sabía que Connors estudias idiomas antiguos. Idiomas antiguos. ¿Por qué estaba mapeando coordenadas celestes? Meteoritos. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos hablando de Kriptonite y Superman. ¿Te imaginas que hacen ahí una mezcla? Sigo esperando una mezcla en cines de un DC Universe con Marvel, ¿sabes? En plan un combate espectacular. Sería increíble. Aunque sigo pensando que para mi gusto en DC... Connors siempre creyó que la respuesta a sus problemas estaba en otros organismos. El universo DC, para mi gusto, siempre está como muy desequilibrado. ¿Me explico? Hay personas... O hay situaciones más extrañas. Tú, por ejemplo, en un Marvel, sabes más o menos quién es más fuerte. Si Thor o Iron Man. Y mira que para mí me encanta Iron Man. Pero sabes que Thor es una bestia parda, es un dios. Y bueno, pues... Ok. Pero claro, en DC tienen a Superman, que es Jesucristo Superstar. El único que me descompensa un poco es Capitana Marvel, dentro del universo Marvel. Pero, claro, metes a lo mejor un Batman, que es de DC, con un Superman, y muchos dirán... Bueno, pero es que Batman vs Superman igual gana a Batman... Escúchame, Batman es un tío con pasta, y con un traje que flipas, y con sus toques... Ok, hemos visto todos la evolución de Batman, sí, que tiene... Bla, 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 bla... Es Superman, ¿sabes? Superman. Lo único que puede hacer Batman es comprar criptonita, ¿sabes? Entonces, siento que si hubiese un combate entre ambas... Entre ambas... Sagas, ¿no? La de Marvel y la de DC... Sería un poco descompensado, porque claro, ¿qué hace Superman? Versus Iron Man, Superman, es una bestia parda. O Flash. Flash, incluso... No, 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 vamos a hacer... Claro. Flash, incluso, en la película ganó Batman. Sí, ok, en la película. Pero, pero, por ejemplo... Espérate, es que te tengo que hacer aquí mención a esto. Flash. ¿Habes visto la película de Flash? Donde... Viaja como al pasado a través de... Claro, es que cuando pasa esto, que estamos locos. Eso ya es una movida de otro nivel. Entonces, creo que DC es una cosa extraña, ¿sabes? Y mira que me gusta también mucho, porque por separado me flipan. Pero ya si juntas todos, creo que sería una cosa tan desequilibrada o tan falsa, ¿sabes? Me refiero, que no habría forma de equilibrar a los personajes. Más allá de dejarlo a la aleatoriedad. ¿Estáis conmigo? Podéis pensar otra cosa diferente, en mi opinión. Estoy mirando a ver si encuentro... Aquí. Espera. Eso es el acelerador de partículas de la fundación. ¿Conors lo usó para analizar un mineral? ¿He sido yo? Genial. Se ha ido la luz. De hecho, ¿en qué película? Creo que era la de Superman, ¿no? Al final de la película... Bien. A ver que tenemos... Echa una carrera con Flash. Bueno, de hecho, en la película... En la que... Luchan contra Superman... Superman podía ver los movimientos de Flash. Aquí estaba Batman... Eh... Superman... Estaba Batman Flash... Eh... No sé si era... Wonder Woman, ¿puede ser? Creo que sí. Ahí ya me pillas. ¿O Wonder Woman? Bueno. Se viene el combate. Nos centramos. Y... No se pueden bloquear. Debes esquivar cuando veas el aviso azul. Vale. Azul. Esquivamos. Y rojo también. Y... Ostras. Toma. Tomate. Uh. Y ahora... Boom. Dios, qué guapo el combate. Vamos. Uh. Uh. Vamos. Ole. Qué chulada. Qué chulada. Esto sí que sí. Es mi momento. Toma. 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 ¿Cómo quiere que su familia le recuerde? Espérate. Oh. Modo foto. Escúchame. Modo foto. Eh... Apuntamos para cambiar la miniatura de hoy. Apuntad para cambiar miniatura de hoy, por favor. Ocultamos interfaz. Dios. Está guapa, ¿eh? Está guapa, ¿eh? Vamos a ver si luego podemos darle un golpe. No puede volpar con ellos. Oh. Espérate. Me pongo a su lado. Oh. Bueno, bueno. Modo foto. Oh. Pero escúchame. Soy el mejor fotógrafo de todo Spider-Man, ¿sabes? Ocultamos interfaz. Observad esto. Mira qué miniatura. Tenemos que cambiar la miniatura. Es que hoy hay que cambiar esta miniatura por esta. Estáis viendo qué pasada. Esta sí. Esta sí. Sí. Si parece echar el trailer de... ¿Sabes? Es decir... Ahora lo intentan encontrar. Los de... Los del juego. ¿PlayStation? Me va a quitar la imagen. ¿PlayStation me va a quitar la imagen? ¡Bum! ¿Vamos? Reflejos J. Me llaman a uno. Y justo... Justo me jambó. ¡Vamos! ¡Vamos, maldita! ¡Wow! ¡Ah, vale, vale! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bum! ¡Increíble! ¡Se va! ¡Ah, no, no, no! ¡Que continúe el combate, tú! ¡Ven, baja! ¡Dios! ¡Con todo, eh! ¡Vamos con todo! ¡Otra esquivada! ¡Uf! ¡Ahora! ¡Ven para acá, ven para acá, ven para acá! ¡Tírame algo, tírame algo! ¡Esquivao! ¡Esquivao! ¡Vamos! ¡No podríamos haber terminado! ¡No! Eso sigo sin saber, porque me decían que eso me lo podía esquivar, ¿no? Supuestamente. ¡Ya le he salvado antes! ¡Volveré a hacerlo! ¡Oh! ¡Puedo curarle para siempre! ¡Ponga un poquito de su parte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Con todo, eh! ¡Vámonos! ¡Vamos ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh, qué guapo, por favor! ¡Venga, tíramelo, tíramelo! Vale, tenemos que aturdirle o dejarle pillado con un contraataque. Y... ¿Alguna cosa más? ¡Ah, es vulnerable! ¡Ostras! ¡Toma, majo! ¿Y ahora qué? ¡Me cago en la leche! ¡Pero si le he tirado 20! ¡Oye, juego! ¿Me está patinando o qué? ¿Estamos tontos o qué? Ahora sí Vale, a mi Dios ¡Wow! ¡Toma ya! ¡Qué sensación de poderío, eh! ¡Oh! 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 ¡Madre! Se me lió Se me lió, se me lió ¡No! 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 ¡Voy a hablar! Noche en el museo ¡Qué gran película! Persecución Persecución por la ciudad Mientras destruye todo Esto sí me recuerda un poco Al comienzo del uno ¿Verdad? Genial La policía está aquí ¡Fuapa! Y volando voy, volando vengo También te digo Que he visto lo visto Yo no viviría en Nueva York Todo el día Que destruyen los edificios En cualquier momento Te aparece uno de estos Si no Un hombre gigante de arena Yo diría Oye, a ver Me gusta mucho Nueva York Pero Prefiero cambiar de sitio Aún un poquito más ¿Sabes? Dios ¡Huye! 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 ¡Fua! Madre ¡Muero hermoso! ¡Vamos por medio! Esto es por hacerlo Un poquito más espectacular Si cabe la posibilidad ¡Wow! Esquivamos coche Y le perseguimos ¡Fua! ¡Eh! Le he dado ¡Ostras tío! Le he dado el triángulo Lo juro ¡Huopale! ¡Wow! ¡Ju! Esquivadinha ¡Vámonos! ¡No quiero hacer esto! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Vos lo habéis buscado! ¡Ju! Es que es una película Estás jugando una película Me recuerda mucho Al Uncharted Que siempre hacía yo mención A que muchas veces Las coreografías De los combates Parecieron una película ¡Oh! ¡Huopale! ¡Oh! Sin ser tan espectaculares Porque eran Cosas más realistas En cierto modo ¡Huopale! ¡Oh! Esquivo Pero vamos Por muy poquito que demoro estoy alucinando eh esto es maravilloso esto es maravilloso no vayas hacia el coche dios eres una criatura muy hermosa es un problema eso es ah 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 ostras ah vale que le ha colocado el hombro no puede ser estaba dislocado la regeneración mola y a la vez es asquerosa uff vale se viene vamos vamos uuh 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 Le molesta, le molesta Quietecito Vamos ahí Dios Este si me da la sensación de ser el combate final contra él Porque ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Macarena Me da la sensación de que tiene más vida ¡Ostras! Cola se pasa a la evolución, tres pueblos Cola se pasa a la evolución, tres pueblos No Uf, estoy a punto de morir, eh No me deja ¡Necesito el traje! Y necesito su ayuda para dárselo No No me deja, no me deja ¡Ah, chicos! Lo siento, lo siento Culpa mía Pensaba que tenía Ha sido culpa mía, disculpadme Pensaba que tenía lo de curarme Mira que tenía para ¡Oh! Podemos, podemos ¡Bum! ¡Para el suelo! ¡Bum! ¡Oh, qué guapo lo de las colinas, eh! Pensaba que tenía lo de la derecha Y fijaos que está como Como que no tengo O bloqueado No lo tengo ni claro ¿Esto qué haces? ¿Esto qué haces? ¡Uf! 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 ¡Perfecto! ¡Hombre, igual! ¡Ahora sí! ¿No? ¿Esto es para que se caiga o cómo? ¡Ah, para como! Vale, vale Quería saber para crear eso ¡Perfecto! ¡Toma! Ahora sí, vamos sobrados Esa siempre me enchufa Esta de aquí me enchufa, tío Porque pienso que es de las que no se puede esquivar ¡Ostras, Pedrillo! ¡Me juro! Ahora sí Y aquí acordaos de esto ¡Eh! ¡Quieto! ¡Perfecto! Le desequilibramos Sé que tengo Tengo el golpe fuerte Pero le estoy esperando Por si tiene algún tipo de combo más adelante ¿Sabes? En plan de que tenga diferentes fases Y estoy esperando Al L3-R3 Por si hay alguna fase más adelante Torcha, ¿Sabes? Ahora Aquí me enchufa ¡Para abajo! ¡Se muere, Doctor! ¡No puedo perderle! ¡Nadie más puede ayudarle! ¡Nadie más puede ayudarle! ¡Perfecto! ¡Necesito el traje! ¡Y necesito su ayuda para darse! Todavía no, todavía no lo estoy usando, ¿Eh? No estoy usando mi máxima capacidad Todavía no usamos nuestra máxima capacidad, chicos Aguantamos un poquito ¡Oh! Porque podemos hacerlo bien ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Eh! Ahora Ahora y ahora sí ¡Boom! Ahora máxima capacidad Ahí lo llevas ¿Lo veis? Esto es lo que estaba esperando Generalmente las últimas fases Suelen ser las más complicadas por eso estaba guardando El toque este Para el final Hacerle mucho más daño Esquivamos Esquivamos Paramos y abajo Y ahora Quietecito Bien, bien ha funcionado el antídoto Aunque Aunque está cayendo al vacío En este caso a las profundidades Mira ahí está su cuerpo Claro, está la desnudo Por ejemplo, en la serie de dibujos Me acuerdo que este personaje Siempre los pantalones Aquí se le ve el culo, ¿no? Bien, bien Porque me pone muy nervioso Igual que en Hulk Me pone muy nervioso Me pone muy nervioso Que esté con pantalones Tío ¿Qué le ha pasado? No sabía que le digo ¿Qué le ha pasado en el brazo? No tenía brazo No sé si os parece también Que en Hulk Tío ¿Por qué los pantalones Se le ensanchan tanto? Si te haces gigante Los pantalones se te parten De Harry Osborn Digo que usted lo diseñó Ven conmigo Lo que imaginaba Está aquí Eh, eh, eh Atrás Antes me aseguraré Ya está Ya está Fascinante Oh Ah, mío Y eso fue lo que pasó Con su brazo ¿Qué es esa cosa? El fragmento De un meteorito Que cayó cerca De la ciudad Hace unos años Ahí encontramos eso ¿Llevo puesto Un extraterrestre? Lo llamamos Impionte Y lo que hace Es adherirse A un nivel Subcelular A su huésped En nuestro caso Harry Osborn ¿Él te lo ha dado? No, exactamente El traje Es verdad que es diferente ¿No? Y te eligió Es como que ahora Es más él que yo Significa que es más peligroso Más él que Peter Perdón Me meto en el personaje Sí, Tiago Lo sé Es una secundaria Cucu Me está volviendo locos Objetivo avistado Perseguidlo Perseguidlo Me están buscando Y ahora ya tengo Unas pintas Un tanto diferentes ¿Eh? M.J. Me alegro de que hayas llamado ¿Cómo estás? Bien Guardando más cajas en casa Acabo de ver Si Harry está Pero ¿Cómo estás tú? He visto lo de la persecución Con Lizard Estoy genial Conor se está curado El traje sigue a tope Y por lo visto Se llama Simbionte Es extraterrestre Que locurote ¿Eh? Espera ¿Qué? No pareces preocupante Lo he visto Me preocupa un poco Pero no habría podido Detener a Connor Sin él ¿Qué? ¿Qué? ¿Destrozasteis media ciudad Entre los dos? Es que ¿No viste Lo que hicisteis en el museo? La verdad me sorprende Que no muriese nadie Yo no ¿Y sabes que debía curarle Como fuera? ¿Crees que debería Haber dejado Que siguiese destruyéndolo todo? Eso no es Voy a quedarme Trabajando el resto De la noche Por fin estoy Inspirada Para escribir Algo que le guste A Jonah Quizá te lo pueda enseñar Si te pasas Luego por aquí Peter ¿Qué tal es? Peter se la está jugando Con Mary Jane Porque le está hablando Así un poquito mal Le está hablando Así un poquito Le está diciendo verdades Pero debe ser Que Peter No es así Habitualmente Y Mary Jane Peter ¿Qué te pasa? ¿Destruido media ciudad? Y Peter ha dicho Me da igual Si no la llevo a destruir No le puedo pillar ¿Sabes? En plan Está un poquito Pues ¿Sabes? Se la está jugando Lo típico Lo típico Luego hablamos en casa Peter Tenía que haber dicho Mary Jane Luego en casa hablamos He registrado El antiguo hospital Donde la llama Dijo que estaría Está protegido Pero nada que nos venga grande ¿Listo? Sigo pensando que es una trampa Necesitamos un plan Antes de entrar Claro Nos vemos en la azotea Que hay cerca del hospital Doy por hecho Que las misiones De la llama Son todas secundarias ¿No? Hasta que lleguemos A la final Que no sé cuántas habrá Claro Esto me sabe un poco mal Porque no sé Si a lo mejor Yo lo juego fuera de cámara Llego a la A la misión final De la llama Espero que no Bueno Si fuese el caso Ya os lo mencionaría Pero me sabe Me sabría fatal Bueno Continuamos Porque estoy mostrando Todo en directo Y no mostrar eso Pues me parece peor Como nos movemos Por la ciudad A ver Sé que el simbionte Es malo Pero eh Y la sensación De poderío Que te da No te da que a nadie Ok chicos Pues vamos a esperar Que salga la misión principal Y mientras tanto Vamos a hacer la de la música Que teníamos aquí a Thiago Que nos estaba Diciendo constantemente Vegetal La misión Esta es secundaria Ya lo sé Thiago Si lo he dicho yo Doscientas veces Pero no me escuchas Thiago No me escuchas Ya sé que es secundaria Y se hace de hecho Con Miles Así que de momento No lo vamos a hacer La haré fuera de cámara Lo siento Thiago La torre de los Avengers La estoy viendo Vamos para allá Pues eso Ahora si Misión principal De hecho Os iba a decir Que una cosa Que molaría bastante Es que en el juego También Peter Fuese Con Mary Jane A casa Y vieses un poco Lo que es el día a día Del personaje ¿Cómo es Peter Una vez llega a casa? Se ven Mary Jane Y él Cocina Peter Suelen pedir comida A domicilio ¿Sabes? En plan Me gustaría saber Cómo es su Tienen broncas Estaría guay ver Ese aspecto De Peter O de Miles Casi que me interesa menos Pero de Peter Que ya está independizado Miles está ahí Con su madre Que es verdad Que su padre Está muerto Como tía May Pero no Pero en este caso Peter está ahí en pareja Y me gustaría saber Cómo lo lleva Estar todo el día Fuera de casa Porque esto Mary Jane Se lo echará en cara De un montón de lado En fin Mira a ver Peter Está muy bien Salvar la ciudad Pero no vas a salvar Lo nuestro Peter Imagino que por ahí Va el hostil Me imagino así La situación Y me imagino Te montas unas películas Puede ser Puede ser que me las monte Pero Tengo curiosidad Ya chicos Voy volando Y pierdo la esencia Del juego A veces se me pira Esa es la historia Que te había comentado Quería saber Que te Es increíble MJ Me estoy deseando Espera ¿Aún tienes el traje? Creí que Conos Te ayudaría A quitártelo ¿Y? ¿Y qué pasa con Conos? No sé ¿En qué momento Te vas a dormir? A tu A tu Camita De Esto es Camita De Habitación De adolescente No vas a dormir Con Mary Jane ¿Estáis juntos? No A ver Claro Es que el simbionte La ropa Y todo Está diciendo Mary Jane Es que no hay que hacer Contra el simbionte Mira La ropa ¿Cuántos días llevará Sin ducharse Peter? Igual le lava El propio simbionte Le lava el cuerpo Claro Si quiere ver a Peter Parker Desnudo ¿Qué? El simbionte Le deja Es que claro Hay tantas preguntas No tienen Tantas armas Ah Vamos a ver No Esta parte No me la creo Eres el bendito Spider-Man ¿Ok? Tienes unos reflejos Es decir Cuando Cuando Se tira un pedo Un gato Al otro lado de la ciudad Tú lo hueles Y lo sientes Y me está diciendo Que ahora Hay Ocho tíos Ahí fuera Disparando a las farolas Y no te despierta El simbionte No te despierta El simbionte Claro Aquí No sé Rick Parece falso Vale que esté muy cansado Vale que esté muy cansado Pero de ahí A esta situación Vale Tranquilo Es Spider-Man ¿Dónde está Spider-Man? ¿Peter? Venga Se lo justifico ¡Guaca! ¿Y dónde se ha metido? Si estaba ahí Por las ventanas Las escaleras son Mi mejor baza Por las escaleras Vamos ¿Dónde está Peter? ¿Dónde se ha ido Peter? Por detrás Codos Informa ¿Cuál es la situación? Cocina despejada Tiraré la lavanda Cocina despejada La que tengo que colgar Toma Parece que aquí No solo vive la araña Claro, claro No está en la cama Ahí Parece que aquí No vive solo la araña Cazador Cazador Cabeza De la boca Si tienen cubiertas La entrada Y la puerta Trasera Quizá pueda ir Por el sótano Por el sótano Esto es lo típico De la película Sé dónde está el sótano Por favor No sueles Gracias Mira Esto en mi casa Actual no pasa Porque todas las puertas Suenan Tengo una casa Es decir La casa mía La actual Es nueva Pero todas las puertas Suenan Diréis ¿Se engrasa Los vegetas? No Me han dicho Que son las bisagras Las tienen que cambiar De todas las puertas Parece Una casa encantada Te levantas Por la noche Y son ¡Eh! Toma Me voy Toma Bueno, bueno A tope A tope Claro, porque el simbionte Lo ve todo, ¿no? Imagínate que Peter va a hacer caca ¿Cómo hace caca Peter? ¿El simbionte le hace Un Una zona en el culo así Para que se le vea el glúteo de Peter Y haga caca? ¿O hace caca y el simbionte Lo expulsa para afuera Y luego le limpia el culo? Claro, es que son Son preguntas que nadie Ha llegado a resolver Ah, vale, vale Ok, ahora me creo Esta parte me la creo Fíjate que yo estaba cabreado En esta situación Digo, no me creo Que, que, que Que Spiderman No se haya despertado Pero sí se ha despertado Bien, ok No, Peter no Mary Jane no Si encima He de pasar a esos cacadores Para encontrar a Pete Ha bajado por la calle De al lado Sí Toma Si no encuentro a Pete Antes que ellos Sí Si no encuentro a Pete Antes que ellos ¿Qué? ¿Los matará? ¿Pete? ¿Por qué? Increíble Venga ¿Pete? ¿Pete? ¿Dónde está el cielo? Quizá pueda tomar un atajo. ¿Quién ha derribado a Cedos? No está claro. Seguid en vuestras zonas. Voy a mirar. Voy a mirar. ¡Guacha! ¡Guacha! Se llama el Venoso. ¿Pero qué quiere ser el Venoso? ¿Venom lo llamáis el Venoso? ¿Se llama el Venoso de verdad en Latinoamérica? ¿Venom se llama el Venoso? No creo, ¿no? Me estáis vacilando. Pero, pero... ¡Chufale con la pistola a la vecina! ¡Pesanto! Bien hecho. Mary Jane, bien hecho. Y un segundo. A ver si tiene usted algo que da un... Que de verdad. Por bocas, que es una bocas. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¡Guacha! El Venudo. Ah, se llama Venom. Ah, vale, vale. Es que... Le decimos el Venudo, el Venoso. Pero, ¿por qué le llamáis el V? Vale, tiene venas, claro. Oye, ¿esto? Oye, ¿esto? Prisa, deprisa, deprisa. Creo que te he caído por aquí. Quizá deberíamos alzar la voz y despertar a todo el mundo. Obligar a la araña a salir. Sería una locura. Pero divertido. Perfecto. De todas formas, perdemos el tiempo. La araña se... Es meme. Ah, vale, vale. Disculpadme, que no... Digo, me lo creo. Me lo creo. Que sea más el Venoso. No sé, es decir... Equipo 5, en marcha. El resto... Cosas más extrañas se han visto. Me explico. Tanto en Latinoamérica como en España. En España también tenemos, eh... A todo gas, Fasan Furius. ¿Sabes? Aquí no nos libramos nadie. Ni en Latinoamérica ni en España. Hay algunas traducciones que te quedas con el culo torcido, tú. Venimos por aquí. Me gustan las misiones de sigilo. Porque no son tampoco tan... Independientemente de que ahora me pillasen, ¿no? Ostras. Pero no son tan de... Poco intuitivas, ¿no? Exacto, sería la palabra. Por ejemplo, en el anterior me parecía súper poco intuitivo. Y en este... Te dan mucho margen. Y parece súper guay. Ah, bueno. Y esto está hecho para que tú en este momento vayas por aquí. Y hagas así. ¿Lo veis? Es que me parece intuitivo. Aquí tenemos a otro. Tenemos las escaleras. Es como que está... Os digo en serio. El juego está... Bien hecho. En algunos detalles que la gente igual no se da cuenta. Pero son maravillosos. Son maravillosos. Esta tontería igual me he fijado solo yo. Pero me parece tan increíble. No tengo que pensar. Es como que lo hago por inercia. También te digo... También te digo... Es... Situación. Esta tía... Cazadora. Que acaba de pillar a Mary Jane. Está entrenadísima. ¿No? Se supone que es una cazadora súper entrenada. Que ha venido desde la mismísima selva. Y Mary Jane la hace... Ya está. ¿Sabes? A ver. Mary Jane. No quiero desprestigiarla. Pero es Mary Jane. Que... Que... De Nueva York. No ha ido a clases que yo sepa... De defensa personal. O... O... O de... ¿Sabes? O... Yo que sé. Para ser una especie de SWAT militar. Es Mary Jane. ¡Hasta luego! ¿Y? Miles. ¡Arriba! ¡Ve a por él! ¿Cómo llegó hasta esa casa? Perdón. Llego tarde. ¿Qué narices le pasa a Pete? No es el mismo. Creo que tiene algo que ver con ese traje. No. En serio. Se llama a Simbionte. Y es alienígena. ¿Qué? En plan. ¿Lleva puesto un extraterrestre? Tú ayúdalo Miles. Por favor. Eso intento MJ. ¡Oh! 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 Bueno, a ver. Igual ahí se ha pasado un poquito. Sí. ¡Me lanzó una capa de alcantarilla! ¿Seguro que te la lanzaba a ti? ¡Hombre, pues! ¡Seguro! Se paró fuera del túnel de Queensborough. Allí hay cazadores por todas partes. ¡Ven para acá, fiera! ¡Ven para acá, fiera! ¡Qué pesa y todo esto! ¡Tú puedes! ¡Están viendo posiciones! ¡Al suelo con él! ¡Eh! ¡El túnel! ¡Está en el... ¿Qué me ha dado, tío? ¿Esto que me da siempre que me corta los combos? ¡Pederman, para! ¿Qué es esta capa? ¿Qué es esta capa? Mira que antes ya pensaba que era raro. Pero esto es otro nivel. Descansé como si no estuviera aquí. Pensaba que eso eran los chuchos. ¡Hombre, gracias! Ha venido Peter. ¡Soy yo! ¡Spiderman! ¿Recuerdas? ¡Vamos! ¡Despierta ya! ¿Cómo voy a terminar la redacción de la uni sin mi tutor favorito? ¡Vamos! ¿Dónde serás tú el bobito, eh? ¡O tú! ¡Tú carabobas! ¡Y a por ti! Sube. Y baja. Y sube. Y baja. Ahí te quedas, MJ. ¡Vuelvo a ser MJ! ¡Pieter! ¡Pieter! ¡Yo... ¡Solo quiero hablar! ¡Cariño! ¿Estás bien? ¡Creo que te estás pasando! Te estás pasando en el gimnasio, eh, Pete. Estás mamadísimo. ¡Uy! Me estás asustando un poco. ¡Pieter! Me mueves esta piedra, por favor. A ver, ¿cómo le echéis muy por ahí? Ah, que puedo entrar por ese lado, claro. ¡Ay, no! ¡Para! ¡Vas a inundar el túnel! ¡Pieter! ¡Pieter! ¡Estúpido! ¿Pieter? ¡Pieter! 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 Espera, espera. 80 soldados no pueden, pero una máquina taladradora... Sí. ¡Se viene! Y... ¡Bum! ¡Bum! ¿Te mejora alguna novedad? ¿Cómo va todo por ahí? He encontrado a Peter, pero... Está dormido ¿Eso es bueno? No Voy a intentar despertarlo ¿Puedes retener a los pesadores un poco más? Lo intentaré Vamos Cuidado A ver Este de aquí Ya está Y ahora ¡Abajo! ¡Bum! Vamos Siguiente Y... ¡Bumba! Casi se nos corta ahí El combito Sube ¡Uf! ¡No! Combo de 84 ¡Seguimos! ¡No, tío! ¡Perdonadme! ¡Perdonadme! Pensaba que hayamos cortado el combo Y digo No me lo creo Y todavía manteníamos combo Bueno 84, 85 Está muy bien, ¿eh? El combito guapo No ha sido otro de 100 Pero... Nos hemos quedado muy cerca A esta zona hubiese sido sencillo conseguirlo, ¿eh? No hubiese sido tan bobito Bueno, igual con este se me complicaba un poco, ¿eh? Exacto Y... ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Golpea bien! Ahí estamos ¡Bum! ¡Subid! ¡Y! ¡Bajad! ¡Uuuh! ¡Vale! ¿Dónde vas, Fiera? ¡Toma! 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 ¡Venga! ¡Golpeame uno de los buenos! ¡Uepa! ¡Bueno! ¡Spiderman! ¡Oh, no! ¡La grúa no responde! ¡Socorro! ¡Vamos, Miles! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que... ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma ya! Esta sí que no me la esperaba también este tío se le ha jugado unos niveles, ¿no? se ha tirado directamente de la grúa esperando que wow esto ha estado chulo, ¿eh? no me lo esperaba ¡Ábrelo! Pete, despierta ¡Despierta! Quizá te escueza un poco MJ ¡No vamos, no vamos! Peter, te estás pasando dijimos de hacer cosas nuevas pero esto ¡Ay, ay, ay! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Pieter! ¡No basta! ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche! ¡Por la puerta, por la puerta! ¡Por la puerta, por la puerta! Espero que te apañes mejor que yo, Miles Toma, vendida hemos registrado el túnel ha huido de momento pero muy pronto vendrá a mi encuentro ¡Vaya nochecita! Claro, gracias al simbionte cada día a un jersey nuevo simbionte sabe de moda no se acuerda, eh no se acuerda, eh no se acuerda de nada el Peter está su... el Peter dice, bueno casi mato a mi novia se han llevado a Miles ¡Eh! ¿Pero y esto? ¿Cómo he terminado dormido en un banco del parque? ¿Por qué me siento como si me hubiese echado la siesta del siglo? Aunque menudo sueño Menudo sueño, claro Toma Está el Harry diciendo Eh, Pete ya te he dejado suficiente el traje ¿No? Es que me estoy muriendo Pete, te llamo porque me estoy muriendo ¿Te importaría... Darme el trajecito Eh, majo Que no es por nada, eh Me dijiste que te ibas a dar una vueltecita y ya vamos aquí ya dos semanas Que me sigo muriendo, Peter Que me sigo muriendo Esto es lo típico Cuando le dejas el balón a un amigo o lo que sea, ¿sabes? Y no te lo devuelves Es como, oye Peter Como... ¡Uy! Espérate, antes de ir ¡No! Una caja azul La he visto ahí Nos llegan informes de toda la ciudad Del veterano trepamundos Muros, perdón Haciendo galas Me cago en la leche ¿Lo habéis leído? ¿Qué estás haciendo? Toma anuncio que me he tragado Bien, bien Hay que cobrar de algo Poco anuncio me parece Cambia de traje Dejadme en paz Ya cambiaré de traje con el Miles Tío, estoy a gusto Los trajes Que pesados Colega Necesito recuperar el traje Otro con el traje ¿Qué tal, Pete? ¿Qué recuerdas de anoche? Recuerdo sentirme cansado No eres tú mismo El traje te está cambiando Este traje es la razón De que siga vivo Ya, mola mucho, ¿a que sí? ¿Por qué no te metes Un par de pastis Y me cuentas cómo estás? ¡Eh! ¡No! Bueno, bueno Me estoy partiendo el lomo Intentando salvarte Y esto recibo a cambio Te he dicho que no Me di tu historia Uy, uy, Peter Intenté contarte Sí, pero no lo hiciste ¿A que no? No puedo perder el trabajo Tu trabajo Es escribir la verdad Ya lo hice Y la verdad es Que yo soy el héroe No tú Uy, uy, uy Está Harry En las últimas, ¿eh? Vamos, que no te devuelve El traje Harry No sé cómo lo ves ¿Qué? Uy, qué grito interno Más extraño Y su cara es de tranquilidad Y su cara es de tranquilidad Te agradezco Que seas su amigo Os he visto a los dos Crecer juntos Eres casi otro hijo Para mí Estoy orgulloso Del hombre que eres Díselo, Harry Papá Que me ha quitado el traje Que me ha fueros, papá Señor Osborn No, no Debería de irme ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Vete... Por favor... ¡Que te vayas! Madre mía, Mary Jane está pillando por todos lados Que si el Peter casi la mata Que si ahora su amigo Harry Que te vaya a esta Mary Jane Que se vaya al trabajo diciendo Madre mía, no Si es que odio a todos los hombres Es normal Vamos a ver los trajes del simbionte Que al parecer el simbionte tiene trajes A ver dónde están los trajes del simbionte ¿Dónde están los trajes del simbionte? No hay trajes del simbionte Me está diciendo No hay trajes del simbionte No puede cambiar de traje Porque está secuestrado ¿Dónde están los del simbionte? ¿No había trajes del simbionte? Me habéis dicho ¿Qué hay trajes del simbionte? Tecnología de traje Vamos a ir mejorando en lo que... En lo que me dais info Porque esto no puedo, ¿no? No Pero esto sí Vale Más adelante, Vegetta Ah, bueno, entonces no hay todavía Trajes del simbionte ¡Oh! De momento no hay Los que tengo son los que he podido comprar Este está guapo, ¿eh? No me lo compro porque no lo voy a poner Claro, es que no me lo voy a poder poner Y este es el básico Basiquísimo Lo han secuestrado Bueno, bueno, tranquilo, Peter El traje de Tobey El de la película Pero, ¿qué ves? Tobey negro Es decir ¡Ah, vale! Este queréis Pero este no lo voy a poder equipar Es decir, aunque lo tenga equipado ahora ¿Qué pasó? ¡Ah, sí me deja equiparlo! Pero en cambio Si me pongo otro cualquiera me deja Espérate, espérate Tengo dudas Si me deja Si me deja cambiarlo, ¿vale? Si se puede el traje negro Si, 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 si Traje básico negro Ya está ¡Hombre! Ahora sí Ahora sí ¡Uh! La torre de los Avengers Subimos Deprisa ¡Iron Man! ¡Señor Stark! ¡No se vaya! ¿Dónde está usted? Este es el que tenía en la peli ¿No? De Venom Torre Avengers Hola Dani Cachorra Opa Vamos ¿Qué pasó ahí dentro? ¿Qué hizo Spiderman? Sé que sueno como aquel que no debe ser nombrado Y creedme que me siento tan rara al respecto como vosotros Pero confiamos en Spiderman para que nos muere Lo siento maja Juhuu No, seguro que está bien Pero llámame si lo ves por ahí Gracias Theo Miles Te he estado llamando Durante horas Y nada Sabes que Miles quería cazar a Lee Lo encontraré Que lo encontraré Lo explicado Miles no deja de hablar de como ser el mejor Spiderman No del Insti No de sus amigos Solo quiere ayudarte Un saludito arácnido Sale AMV Hay que ayudar a Miles Vegetta Cambio el traje de Miles Por favor No me gusta ¿Cómo he llegado aquí? Me gusta el clásico Aunque cuando existía el clásico Yo no había nacido Es lo único porque lo dicen mis amigos Vamos Este sitio está bien protegido ¿Cómo bajo yo ahí? Así No ha funcionado Tal vez otro sí lo haga Así Un poco Así Ha funcionado Ahora solo queda bloquear el resto ¿Cómo? Eso es He despejado un pequeño camino Y así más gordo ¡Vamos! Nah Un genio Están muertos, ¿no? Lee Lee ¿Estaba aquí? No ¿Estaba allí? Vale A ver Por aquí ¿Quién era el que me ha noqueado? ¿Y qué hay de Pete y MJ? ¡Exacto! ¡Bum! 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 ¡Pati que voy! ¡Zúcaraca! ¡Zúcaraca! ¡Ah! ¡Bum! ¡Zápala! ¡Oh! Está muy guapa las zapadillas ¿Eh? ¡Chúpa ahora! ¿Por qué me encerraría aquí Craven? he dicho chup te necesito tío se ha posicionado ahora mueva es una trampa no será esto sau te he mostrado a tu vida sin un ganaño y te has creído invencible veremos ahora como consigue salir solo hay una forma piensa con la cabeza tengo que encender los demás tengo que encender los demás si quieres salir de aquí haz de encenderlos no me deja interactuar estamos bobos o que pasa en la vida el techo tiene que estar arriba es que tío eh chicos tengo un más ah es que ay señor que lamentable que tengas que hacerlo de lateral o si no no funciona me parece feo esto esto me ha parecido feo es decir no lo haces así o no funciona hola chicos estoy casi muerto como lo veis bueno siendo sincero estoy mejor que eso ya eso me parece a mí todos juntitos con amigos que somos sube 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 no los chuchos no los chuchos no y a que viene tanta trampa prueba tu valía arañita prueba tu valía arañita toma valía boom boom vale ya tu que bo pesadito soy de verdad y pa'l suelo ¿dónde vas tú? ya está ya está ya está el tipiquito no no como sabía yo como sabía yo lo de los rayitos estos me hago el super combo pero los rayitos son mi archi enemigo y boom y subir y uno por aquí y uno por allá esto parece mal de Thor que de Spiderman toma si, si si te he visto que ha sido ¿dónde estás tú? vuestro jefe está tirando la cacha por la ventana aquí va siempre anda perfecto listo no dejaré que me dé venga otra vaya por Dios otra listo hola que rápido mantendré la distancia y venga 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 dale 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 duro ahí estamos apañado y ahora sí o será posible venga ahí estamos perfecto y otra y otra y que pesado los otros que pesado los otros por Dios y dame 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 joder macho porque hay hacerlo perfecto ahí estamos bueno es increíble me estáis tocándola esperate un momento ya está joder que pesados sois tío los de los laterales los de los laterales toma 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 impacto atronador impacto atronador toma trono toma tronador ya sé que tengo la ulti pero no la quiero usar contra este parguela parecía que me estaban esperando porque yo sé que puedo dar al L3 R3 pero no quiero ¿por qué? porque soy orgulloso y este es un parguela el problema es que me están tocando la nariz si me quitaron la máscara y si ganky me oyes ahora por favor no 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 ahora ahora si shua 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 toma 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 y ahora tú pa'l suelo y vuelves pa' arriba y hago así y hago así y hago así y por si acrees que tenía otra más tú muertos han estado espiando a pi como una leche ya le habrán pillado como una leche hay alguien por aquí podría atravesar la puerta pero haría mucho haría mucho ruido ya ves tú me va lumpito venid todos y ahora boom ahora sí hay que esperar el momento que quede súper espectacular sí señor boom y a ti bobo que vamos ahí bueno 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 que le hemos hecho combo con este escucha no me ha dado ni un toque tú ni un toque el grandullón nada increíble lo hemos hecho que te cagas estamos aquí yo lo digo soy yo el que lo ha jugado me ha caído aquí flipas tengo que salir de aquí y llamar a spiderman a ver si está bien oh oh ostras hubiese estado guapo aquí ante el oh la leche esto es vale y que gracias chavales ese es el spiderman una bestia sin igual más rápido hombre así sí así sí voy animado y que sí y que sí wow chaval qué motivación ahora sí energía pura niño energía pura estoy motivadísimo va vamos people nah estas son mi gente no hay escapatoria hombre lo he intentado te esperaba más pronto dónde queda la energía de los jóvenes luchad a muerte o morir aquí juntos a cuánta gente has matado antes de que llegase no tenía otra opción siempre hay otra opción qué combate es más chulo los de hoy ¿no? oh ya me he cansado de pelear contra debiluchos demuestra que mereces mi vida entiendo que quieras matarme pero no puedo dejar que lo hagas qué te hace pensar que mereces vivir yo moriré como el hombre que fui voy con todo pero estoy reservando mi energía porque algo me dice que esta es como la primera fase ¿sabéis lo que digo? no tienes ni idea te ha traído aquí Craven o ha sido algo voluntario uuuu madre mía pero bueno pero bueno pero bueno chicos estáis viendo esto me parece que no estoy usando todavía nada de energía es increíble oh me supero me supero me supero me supero wow 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 na 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 ni un toque ni un toque me ha dado quitando este, claro lo veis, primera fase sigo aguantando ostras igual se te está yendo de las manos necesito una abertura me siento raro vale, no puedo no puedo entrar ahí ok, y esto que pues ahora la uso ostras perfecto me gusta el moveito seguro que para ti no lo puedo que quieres, una disculpa venga quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste ostras, ostras bien hecho ahora vamos, vamos vamos y a por ti y ahora no tío si me muevo ahí va ostras me he hecho dos de esas ahora no te voy a dejar no te voy a dejar esquivamos esquivamos y ahora rayito se viene boom que falso atrás atrás esa energía negativa me hará pedazos no lo pierdas de vista araña se llevará a lo que es tuyo perfecto uh chiquititos uh estoy medio muerto eh ya no hay energía negativa he recuperado mis poderes vamos ostras estoy muy tocado de vida eh chicos igual nos enchufa oh que esquivadas hemos hecho ahí que esquivadas hemos hecho ahí 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 ya no y tranquilo fiera bien otra vez no no ostras ostras sube es hora de hacer esto no le ha dado en serio no le ha dado en serio no le ha dado que ha pasado que ha pasado cuidado que que como que chicos que acaba que acaba de pasar que ¿habéis visto lo que ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? mi veneno no funciona vuelve aquí la invisibilidad ¿para qué? se me está diciendo que usa la invisibilidad pero 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 eh chicos me acaban de timar en la cara o me lo parece ¿sientes algún tipo de culpa por lo que has hecho? ¿me acaban de timar en la carita? moriste sin morir ¿tú crees? porque yo no he visto mi muerte y yo mi muerte no la he visto no sé tú te has podido imaginar que he muerto pero de verdad has visto mi muerte porque yo justo había usado el ultra instinto no sé Rick eh aquí hay algo que no me ha cuadrado del todo sube majo y ahora abajo venga venga bobo toma conmigo que te ha llevado y ahora hombre aquí debemos esquivar ¿eh? esa energía negativa me hará pedazos vaya por eso no lo pierdas de vista araña te llevará lo que es tuyo listo saltar vaya quizás sí que has cambiado basta de juegos uh ven fiera venga dame una oportunidad no te muevas tú vamos menúas esquivadillas ostras pum rayo de Thor es la única forma ven aquí una eh eh no eso sí que no te lo admito eh perfecto aquí me ha falseado un poco porque bueno pero cuántos ataques seguidos me haces hijo no ha matado ahora sí me ha matado ahora sí me ha matado escúchame me voy a tener que poner serio de verdad estamos bobos no no mi veneno no funciona ya está estas las esquivamos que te cagas es que hay veces como que enlaza dos y no me da tiempo a esquivarlo es rápido necesito una abertura ¿lo veis? ahora sí y listo ¿sientes algún tipo de culpa por lo que has hecho? ahora ha sido culpa mía chico en el pasado nunca fue personal uoh seguro que para ti no lo fue ¿qué quieres? una disculpa ah, tío quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste ropa ropa y epa nada, eso no se puede activar venga y le estaba dando os juro que le estaba dando al bendito L1 vamos ahí estamos perfecto súbete esquivamos y sé que tengo la ulti pero no la quiero usar todavía ¿sabéis? tengo lo del ultra instinto este extraño pero no lo quiero usar aún no porque no sé si queda otra fase más esquivado todo vamos maigeta esquivamos una saltamos esta esquivamos esta vaya perfecto vale y según estás aquí no, tío es que el técnico de estas que no le afecta al macho perfecto no he usado todavía el ultra instinto este extraño lo vuelvo a decir lo estoy guardando por si acaso y va por él eso es ya sabía yo ya sabía yo aguantamos esa energía negativa me hará pedazos no lo pierdas de vista araña se llevará a lo que es tuyo y no mola esta es su última vida no creo esta chicos es su última vida puede ser le confirmáis pues toma vaya por dios todo esquivado en el cielo no sé si lo habéis visto ha quedado muy bonito ¡oh! ¡hí va! ¡hí va! vamos allá ¡perfecto! esquivo si no se cura perfecto ¿dónde está? ¡ah! estaba cayendo ¡y! ¡boom! va al cielo otra vez esta vale me habéis dicho que esquive si no se cura ¿no? esta será la última vez que le hagas daño a alguien eres un cliché al menos hay un hombre tras la máscara de la otra araña no es porque no quiere esquivar no sabes nada sobre mí a todo esto si ya puedo atacarme que tonto ¡oh! ¡pumba! no tenía nada que ver L3, R3 que no, que no me vale un pito no necesito tanto poderío con la mitad de mi poder me vale no lo necesito igual ahora sí igual ahora sí ¿lo veis? hay que pensar el momento ostras tengo que mantener la cabeza fría en realidad no estoy aquí nada de esto es real que es más real que el miedo fuah increíble hay dos combates poco se habla de lo bonitos que son es sensación de que tú lo estás haciendo ¿sabes? es como una dificultad muy buena la que ponen en el juego ¡oh! cuidado ¿eh? ¡oh! ahí no estaba yo ¡pira! ¿qué pasao? ¡puedes hacerme daño! todo el mundo tiene un límite hasta Spiderman solo es cuestión de encontrarlo y tengo todo el tiempo del mundo para descubrir el tuyo sal de mi cabeza por aquí por aquí queda espectacular esto ¡oh! ¡oh! aunque hay tantísimo que ver aquí ¡oh! ¡cuidado! y como la y vamos a por el boom oye oye no mates al mensajero tranquilos estoy acumulando energía por si acaso luego hay otro combate porque estos son facilitos venga lee baja guacho vamos lee pues el enchufo ese tambien ya ves tu abajo chavales los combitos nos estamos haciendo con la tonteria como el que no quiere la cosa con bojeta me llaman 37 38 necesito mas necesito mas aquí mama sigue el combo sigue el combo gente sigue el combo no puedo seguir así nunca estas en casa vamonos lo se sube aqui y ahora baja asi sigo con el combo vamos vamonos perfecto mama no mamá no No, pero bueno, hemos llegado Hemos llegado, hemos llegado Con un vito de cien No, hemos llegado a cien No lo he visto, no lo he visto, eh Tengo que comprobarlo ahora, estoy mirando en directo Dime que sí, al menos por la satisfacción Pura y dura Cien, justo, ciento uno, ciento dos Va, está bien, está bien Le importa más el combo que la historia Es que estaba súper centrado Mejor que tú que está muerto ¿Cómo te amé? ¡No! Papá 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 Que simplemente Spiderman Puedes intentar esconderte tras esa máscara Pero yo sé quién eres de verdad Y por lo que luchas He estado observándote ¿En serio? Y me duele ¿Qué ha sido del chico al que críe? Eres un cobarde Bueno, papá No lo dices en serio Bueno, bueno, papá Que llamo a servicios sociales, eh Tú nunca harías eso Ninguno de vosotros No Ríndete, Miles No Ríndete ¡Que no, papá! Ríndete Ríndete Que no, papá Insisto Ostras, ostras Ya iba siendo hora Y ¡Bum! Se acabó, Lee Música épica No pienso seguir con esto ¿Quieres saber quién soy? Díselo, díselo, Miles ¡Bum! 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 ¡Fíjase a lo, Miles! Será un héroe Que salvó a la gente de ti ¡Bum! ¡Uno más, uno más! ¡Bum! ¡Miles! ¡No! No voy a escucharte más Perder a mi padre No es lo que me está frenando Yo era el que hacía eso Pero eso acabó Le va a perdonar la vida Porque Miles es buena gente Iba a decir Siempre hay una segunda opción Siempre hay una alternativa Cuando salgas Busca a Spiderman No permitáis que escape No lo he dicho Bueno, que vienen, que vienen Sí Toma ya No, no Que no lo mate Aquí estamos Me piro, vampiro ¿Qué estamos? ¿En la esta del Doctor Strange? Ah, no Pensaba que era la La guarida Por el ojo este ¿Sabes? ¡Upa! ¡Nivel 35 ya! ¡Ay, cómo pasa el tiempo! Éramos tan jóvenes Hace nada Dios Creo que sé Donde está ¿Eh? Patín Conor Lo siento Harry Me dio tu número Es que Por favor Vuelve al laboratorio Tenemos que quitarte el simbionte Se está dueleando de tu mente Y la cosa va a ir a peor Estoy ocupado Venga He explicado Nadie escucha Ok, un segundito Trajes Es que no sé No me gusta ir con ese traje Debería ponerme otro ¿Verdad? Pues se lo va a poner tu tía Estoy a gustito Es que este me gusta También molaba este Este es el que llevábamos ¿Eh? Me puedo poner el simbionte Si quiero A ver Es que está guapo El simbionte está guapo Voy a ver con el simbionte Para darle más Dramatismo al asunto Tecnología de traje ¿Cuál tengo nueva? Esta Pero no la puedo comprar todavía Necesito más fichas de héroe Esta otra Es que quiero que se quiten La exclamación esa Que me pone un poco nervioso Y... Ya está ¿Por qué sigue la exclamación? ¿Cuál me falta? Por a ver Oye, que no me falta ninguno ¿No? ¿Por qué sale la exclamación esa? Me estoy muy nervioso Chicos Esto me pasaba mucho En los Call of Duty No sé si os pasaba a vosotros Que os aparece una notificación De aquí hay algo que... Que no cuadra Esta la uso bastante Sí Listo Listo Vamos a tope Espérate Que esta también la usamos Un huevito Y parte de un testiculito Lo único que... Ah, vale Las arañas No, esta Esta la uso bastante Perfecto Y ya está Aquí paramos Y en cuanto a habilidades En cu... Eh... BG sopla que... La play... Es verdad que la play está a tope Dame un segundo Me voy a levantar Que me da que la play explota Una de estas me explota Eh... Flujo inverso Impacto produce Cuando se junta Lo genera Uh, me gusta Me gusta lo que ven mis ojos del foy Y esto ¡Dios! Sí La quiero Uh... Bien Y se llena al usarlo Y a ver esta Aumenta la ganancia del medidor De rafa de veneno Mmm... Esta me gusta más Lo usas y se te llena todo Está guapa Claro que puedo elegir entre esta y esta Pero no las dos imagino Ah, sí Igual las dos, sí, eh Las técnicas se arreglan Que el enemigo De cáncer y la me agarrafa de veneno Nah, sin más Espérate un momento Que venimos aquí Donde está nuestro querido simbionte A ver Las técnicas recargan por completo Al usar la barra sobrecarga completa Son pasivas Que vienen bien Extiende la distancia Esto, sí Ay, no puedo comprar más Me cago en todo Ay... Ay... Esta sí puedo Uh, me gusta La compro Estamos fuertes Estamos fuertes Ahora mismo Y tecnología de traje ¿Cuál es la que falta? ¿Sabéis? En plan Me está poniendo ahí algo De que me falta una Pero no sé cuál es ¿Sabes? Como por marcar Me pasa por encima de todas Uf Me pone de los nervios Ver que hay una exclamación ahí Y no hay nada por hacer Vale, chicos Dadme un segundito Que voy a... A mover la play A ver si así Pille un poco más O sea, le da muy un poquito Para que haya más distancia Entre el ventilador Y la pared Porque me da la sensación De que así Pues puede ventilar mejor Porque en una de estas Despega Venga, vamos para allá Fijaos Es que es eso, eh Es porque la tengo muy pegada a la pared Porque en cuanto la separo un poquito Se escucha menos Venga, bajamos Lo mejor de mí Se quedó aquí No estoy buscando pelea Craven Tiene al otro Spiderman Atrapado en una mansión Al este de la ciudad Él me salvó Quería que te buscase Y no Encontré otra forma De hacerlo Le debo mi vida Y Mucho más A lo mejor Estoy cansado Me dice la play Cada vez que la miro Vaya anuncio Me acabo de comer Bien 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 Eso es algo positivo Eso es bonito Oye, muchas gracias a la donación de Sale AMV O la vegeta Me manda Ah, sí, lo he dicho antes Me voy a saltar ahora de nuevo Aquí a la derecha Ay, YouTube Ahora no, MJ Hace Spiderman Más mal que bien Y ahora qué Ahora quién necesita El viejo Spiderman Di que sí ¿Y qué es lo que tiene tan bueno El nuevo Spiderman? Di que sí Invite Ni siquiera puede Con unos cazadores Eso me convite Esta es una cabra Pero Oh, oh, oh La voz De Venom Ahí está Motor Tenemos un claro objetivo A ver Con el Venom este Estamos más orgullosos Que nunca ¿Sabes? Es como Un chute de testosterona Lo que tiene ahora mismo El Peter Parker Que a veces le hace falta Un poquito Sí Porque está empanado al pobre Pero Esto es demasiado Esto es too much Eh, el helicóptero Podre Estoy intentando dispararlo O algo ¡Fuapa! Me encanta esta urbanización Parece Parece también De película de miedo Entre película de miedo Y película acogedora Me pregunto Si la gente sobreviverá Estoy aquí ¿Dónde está? Y estoy ¡Mamadísimo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yos! ¡Encuéntralo tú solo! ¿Qué pasa, nuevo? ¿Qué te pasa? ¿Eh, vomito? ¿Y a ti qué? ¿Y tú me vas a disparar de verdad? Ahora te reviento la verdad Dame un segundo Porque estoy No puedo más Con lo mamado que estoy ¡Bum! ¡Y! ¡Bum! ¡Cade lo que crees! ¡Ven para que quiera! ¡Bomito! ¡Uy! ¡Que va a salir fuego! ¡Toma! ¡Te abro la cara! ¡Ven para que quiera! ¡Bum! ¡No! ¡Con este no! ¡Que me rompe el combo! Bueno, y si no me lo va a romper este ¡Bum! ¿Ahora qué? ¡Bum! ¿Estás pidiendo que combo acabo de hacer? ¿Esquivando todo? ¡Eh! ¡Hasta contra jefes! ¡Combo hasta contra jefes! Esto es jugar como una bestia ¡Como un penal! ¡Digo, bestión! Disculpad La motivación ¡Que le reviento! ¡Tíraselo! ¡Tíraselo, Peter! ¡Reviéntale! ¡Aplástalo! ¡Aplástalo! ¡No, hombre! ¡Piter no! ¡Sí, Peter! Jamás le aplastaría la cara ¡Puñetazo limpio! Claro, es que Se está apoderando limpio Me aseguraron que este material Es irrompible Pero yo creo Que todo Se puede romper ¡Oh, wow! Tengo activado ¿No se me corta el combo? ¡Perfecto! ¡No lo sabía! ¡Ahora ya lo sé yo, él! ¡Uuuh! ¡Bamadísimo! Sigues conteniéndote Puede Que necesites Motivación ¡Sigue, sigue! No me sale No me sale ¡Ahora apenas! ¡Vamos! ¡Te voy a reventar! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Ey! Estoy aquí Voy a por ti ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¡Tontito! ¿Final glorioso? ¡Bum! ¡Ese era su destino! ¡Igual que este! ¡Es el nuestro! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya condito, eh! ¡Tus seguidores te tratan como una especie de dios! ¿Qué ha pasado? ¡No eres un viejo moribondo! ¡Pues toma, te la devuelvo! ¡Te mueaste! ¡Pruébame esta! ¡Toma, bobito! ¡Ven para acá! ¡Uh! ¡Vidó para ti! ¡Majete! ¡Venga, ataca! ¡Me contengas! ¡Espero que te lo estés pasando bien! ¡Espero que me lo estés pasando bien! ¡Porque yo estoy malísimo! ¡Estudio a todas mis presas! ¡Eres ágil! ¡Inteligente! ¡Sí! ¡Vulverable a las emociones! ¡Lo soy! ¡Lo soy! ¡Más pilla! ¡Como yo! ¡Como tú! ¡Exacto! ¡No dejes que el poder se te suba a la cabeza! ¡Este te gusta a ti mucho, eh, borillo! ¡Te gusta a ti mucho, eh, tontito, eh! ¡Tonto! ¡Ya está! ¡Enséñame de lo que eres capaz! ¡Espera que voy! ¡No te escondas! ¡Si no me escondo! ¡Si estoy aquí! ¡Mira dónde estoy! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mira dónde estoy! ¡No me escondo! ¡No te escondas tú ahí, eh! ¡Metidito! ¡Cagao! ¡Venga! ¡Qué observador! ¡Ven para acá! ¡Bum! ¿Dónde vas? ¡Vaya! ¡Uepa! ¡No! La verdad es que no, otra cosa no, pero reflejos Jeta me llaman algunos. ¡Yepa! ¡Venga! ¡Bobo! ¡Sabe de mi kriptonita cuál es! Se ha comprado una campana solo para esto, de verdad. ¡Oh! ¡Dios! ¡Sácalo a relucir! ¡Que saquen aquí! ¡Cochino! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡No! ¡Es imposible! ¡No puedo! ¡No puedo golpearle! ¡Te hago picadillo! ¡No puedo usarlo! ¡No puedo usar las habilidades! ¡Ostras! ¡No puedo usar las habilidades, chicos! ¡No me digáis! ¿De qué te ha usado las habilidades? ¡No puedo! ¡No me deja esto! ¡Ah! ¡Dispárate la araña! Lo acabo de leer ahora mismo. ¡Tátame! ¡Y el sonido parará! Perdón, perdón. Lo acabo de leer tarde, lo de disparate las arañas a la campana. Bueno, no sé si me lo ha puesto antes, eh. ¡Sácalo a relucir! Vale, capto la esencia. Vale, capto la esencia. ¡Ya está! ¿Dónde está, bobo? ¡Que te voy a reventar la cara! Toma. Venga. Bueno, tú. ¡Te voy a hacer picadillo, pesadillo! ¡Que eres un pesadillo! ¡Venga, atácame! ¡Otra vez! ¡Apañado! ¿Dónde está, bobo? ¡Uy! ¡Eseñáselo, pide! ¡Dí que sea! ¡Pero, tío! ¡No me ha dejado usar! ¿Será posible, tío? ¡Es tío, un toque! ¡Matar! ¡Nada, otra vez! ¡Empale! ¡Empaca! ¡Pesao! ¡No! ¡Te despedazaré miembro a miembro! ¡Otra vez! ¡Hazlo! ¡Vos te destriparé y te colgaré en mi pared! ¡No! ¡Viste, viste, 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 viste! ¡No puedes esconderte de mí! ¡Y! ¡Bum! ¡Bum! ¡Chuchos! ¡No podías conmigo sin solos! Bueno, mira el chucho que... ¡Dios, qué esquivada! ¡Qué parada en este caso! ¡Hay un chucho por ahí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! Está toqueteando, está toqueteando ¡No toquetes! ¡No toquetes! ¡Oh! Me toqueteo ¿Cómo? Lo he esquivado, eh No dejes que un sonido te detenga ¡Hazle frente! Llevo muchos años Esperando a un depredador Que sea capaz de derrotarme ¡No, tío! Justo se lo tiro y... ¡Ay, señor! ¡Ostras, eh! Cuidado, me gusta mucho este combate Me gusta mucho este combate Vale, me gusta, me gusta, chicos ¡Hazle, guapo! ¡Wow! Te he pillado, te he pillado He pillado ahí el concepto de este combate Me llamas viejo moribundo Y aquí sigo Al suelo Respirando Moribundo, viejo moribundo ¡Vamos! ¡Acaba conmigo! ¡Hazme picadillo! ¡Deja mi cuerpo para los gusanos y ratones de campo! ¡Eso haré, eso haré! ¡Eso haré! ¡No, tío! ¡Se va! ¡No, tío! Este es muy chulito, pero... Cutrea un poco, ¿eh? Porque... Como que es... Soy súper violento Pero no para de escapar Y subirse Y hacer boberías ¡Ven para acá, fiera! Me voy a poner súper serio ya Estamos ahora jugando en modo serio ¡Ay, ay, ay, haz! ¡Estás cabreando un poquito, guapo! ¡Qué hermosura! ¡Destrázalo! ¡A eso voy! ¡A eso voy, Venom! ¡Hazlo! ¡O te destriparé y te colgaré en mi pared! ¡Ven para acá! Y ahora por ti ¡Venga! ¡No escapes! ¡No escapes! ¡No escapes! ¡No escapes! ¡Te llevas una por cada una que vienes a darme! ¡Te llevas una, listo! ¡Por cada una que...! ¡Ven aquí! ¡Venga! 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 ¡Esquivadas todas! ¡Te reviento ahora! ¡Por qué! ¡Yo lo valgo! ¡Dios, que te metas así! ¡Se buguea hasta el juego! ¡Esperando a un depredador que sea capaz de derrotarme! ¡Vos dos de Cholo! ¿Qué? ¿Dónde, eh? ¿El arbolito, eh? ¿Te molesta el arbol...? ¡Vaya por Dios! ¡Ven aquí! ¡No, no lo haré! ¡En serio, tío! ¡No dejaré que Dios! ¡Decida mi destino! ¡Wow! 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 ¡Bum! ¡Bobo! ¿Qué ibas a hacer? ¡Bobito! ¿Qué ibas a hacer tú? ¡Ya los llama! ¡Ya llámalo, chucho! Como parece que no puedes matarte Creí que serías un buen aperitivo para ellos ¡Ahora te mato! ¡Pues! Espérate, que primero hay que acabar con estos bobitos Toma pa' ti ¡Oh, tío! ¡Te mata! ¡Perfecto! ¡No puedes huir de mí! No, pero vamos a ver ¿Cómo esquivo? Me juro Ven para acá ¡Oh, Dios! Justo hemos hecho el ataque a la vez, eh Nos hemos hecho daño los dos ¡Otra vez se lo esquiva! Eres muy pesadito, eh Y espérate, esquívate a esta hora ¡Venga! Que no, que no, que no uso ni los artulugios Ni L3, ni R3 Voy mamadísimo ¡Voy mamadísimo! ¿Entiendes? Puedo con él Usando la mitad de mi fuerza Quiero ser consciente De que puedo hacerlo sin Sin esas cosas ¡Dios! Me pasa casi nada, eh Pero que espectacular lo hago Lo siento mucho Es que Soy yo Sí, se me está yendo un poquito De las manos Casi lo matas, tío ¿Qué estás haciendo? Queda en el medio, Mike Siempre en medio ¿Cómo? ¿Estrangulándolo? Vamos Nosotros no somos así Lo siento, Peter De verdad Me sabe fatal, Peter Me sabe fatal Te tengo aquí contra las cuerdas Ah, se ha escapado Perfecto Lo siento, Peter De verdad Venga Lo siento, Peter En serio Lo siento, Peter Te estoy reventando, Peter ¡Uuuuhu! Eres más fuerte que un traje, Pip No lo escuches ¿Y entonces qué? ¿Te escucho a ti? Vegetta, usa el R3, R3 Tú estás viendo como el juego Te piensas que hago No me hace falta eso ¡Mírame! ¡Mírame jugar! ¡Mírame jugar! He dicho ¡Mírame jugar! ¡Mírame jugar! Igual lo uso ahora, eh Pero La verdad es que sí Toma Te tiro de los pelos Usa la campana No me ha hecho falta Igual me hace falta ahora Oh, qué cena más guapa Igual la uso ahora, eh ¿Lo veis? Ahora sí Venga, boom, boom, boom No sé si antes se podía usar, eh Pero lo hemos hecho sin campana Ni campanos ¿Por qué haces esto? No te crees Me lo debes Sé que no lo dices en serio Yo solo quería salvar a todo el mundo ¡Ay, me jodas! ¡A ver! Ahora la ciudad piensa que yo soy el problema ¿Crees que yo soy el problema? ¡Pero ya no! ¿Crees que yo soy el problema? No te tiras No te tiras No te tiras No te tiras Toma, bobo Cuidadito ¿Qué te haces, pupita? ¡Spider Meant! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡No! ¡El árbol! ¡Me cago en la leche del árbol! Las campanadas Nos van a dar las... ¡Mira, mira lo que está ahí bugueado! ¡Que está bugueado! ¡Ay, señor! ¡Que está bugueado! ¡No le puedo hacer nada! ¡Ven pa' acá! ¡Ya te debuede! ¡Wow! ¡Que está bugueado! Eh, chicos No puedo hacerle nada ¡Lo hemos bugueado! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu! Eh... A ver si así... Vaya... Eh... ¡Ahí tengo! ¡Atrapado a Peter Parker! ¡Sí! ¡Cuando estás tan mamadísimo! Toma, Peter ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! Es que no... No le puedo golpear Lo siento mucho Espérate ¡Toquemos las campanas! No me deja tocar la campanita ¡Piu, piu, piu! ¡Pieter, sal de ahí! ¡Maldita sea! A ver... Vamos a probar Si podemos debuguearlo así ¡Oh! ¡Pieter! ¿Estás aquí abajo? ¿Te has fallado? ¡Jeje! Bueno, aunque sea ahí Te golpeo... ¡Pieter! ¡Uy, Peter! ¡Eh! ¡Miniatura, Peter! ¡Date quieto! Modo foto ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Nada, na! Me gusta más la otra ¡Ahí va! ¡Jeje! ¡Ya está, bobo! Increíble Ha perdido la epicidad el asunto, pero... No puedo dejarlo Al fin soy todo lo que los demás necesitan que sea ¿Sí? Ni siquiera contestas mis llamadas, tío Si hubieses ido al principio, sí lo hubiese reiniciado Pero ya le quedaban dos toques, así que tampoco ¿Y qué hay de MJ? ¡Pudiste matarla! ¡Sé que estás sufriendo, Pete! ¡Pero eres mejor que esto! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Que continúe la pelea! ¡Oh, qué esquí! ¡He hecho un esquí precioso! No, no, no se ha llegado a apreciar, pero... ¡Me culpé por ello! ¡Necesitaban a un héroe y... ¡Aaah! Si hubiera pensado que un traje podría salvarlos, quizá ahora estaría en tu lugar ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué liana! ¡Espérate un momento! ¡Uh! ¡Sóñate! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Boom! ¡Boom! ¡Ostras! ¡Está fuerte ahora! ¡Oh, qué guapo! ¡Que me hace cosas de estas, eh! ¡Vamos a ver! ¡Cómo te explico esto! ¡Quieto ahí! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Debemos ser más fuertes que eso! ¡Esta vez! ¡Debes salvarse a ti mismo! ¡Ah! ¡Que no estoy haciendo que suene la campana! ¡Je! ¡Ara, tonto! ¡Si no necesito la campana! ¡Sinceramente! ¡La campana no se necesita para este comando! ¡No, no! ¡Aunque no caiga! ¡Que puedes! ¡Me niego a perder Cepi! ¡Venga! ¿Dónde estás? ¡Esquivamos! ¡A por él! ¡Y ahora! ¡Oh, boom! ¡Estoy aquí, Peter! ¡Boom! ¡Atrás! 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 ¡Vamos a hacerlo espectacular! ¡Tírame otra! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Y! ¡Ahora! ¡Boom! ¡No! ¡Quería subirlo y darle así ¡boom! ¡En la cabeza! ¡Pete! ¡Venga, tío! ¡Concéntrate en mí! ¡Venga! ¡Puedes con esto! ¡¿Me oyes?! ¡Ostras! ¡Qué guapo esta escena! ¡Oh! ¡Posible miniatura esta! ¡Eh! ¡Posible miniatura! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oye, una pregunta! ¿Esto es el final final ya? ¿O cuánto queda de juego? ¿Alguien me puede confirmar? ¿Cuánto queda de juego a Prox? ¡En estos últimos días yo no he sido capaz! Miles, lo siento mucho ¡Aguanta, Play! ¡Aguanta, pequeña! ¡Aguanta, Pérez! ¡Lo que has hecho por mí! ¡Para eso están los Spiderman! Como tres horitas Otro directo, ¿no? Bien, bien Ah, falta, falta Dos directos a lo mejor, ¿no? Bien, bien, me gusta Uy, pues esto parecía el final, ¿eh? Estaba siendo un combate increíble Lo sé Que alegría que hayas vuelta Todavía queda bastante Pues ojalá, de verdad, porque lo estoy gozando como un niño ¡Uy! Pero mira lo que tengo en la espalda ¡Vámonos! A ver, doy por hecho que Harry Va a tener importancia, ¿no? Pero que... Contenido, pero... ¿Qué hago ahora? Tráelo a la torre Oscorp Allí hay un tanque que lo contendrá Antes tengo que preparar unas cosas Pero te avisaré cuando esté de camino Una cosa más antes de verlos Ahora que te has librado del simbionte ¿Cómo te sientes? Bien Aleviado de que haya acabado Avergonzado por lo que hice No es culpa tuya Aún hay muchas cosas que no sabemos Tú avísame enseguida si notas cambios en tu humor En tu comportamiento Pero ya no lo tengo Estoy curado, ¿no? Seguramente sí Pero haz lo posible por mantener contenida a esa cosa Vale, chicos Ahora sí que tengo Un dilema Existencial Y es el siguiente Es decir Eh... ¿Tengo los poderes? A ver ¿Se me mantienen los poderes? A la hora de luchar Voy a buscar un combate Me ha buscado un combate Por curiosidades Y se me mantienen, ¿eh? ¿Algún delito cercano? Vaya Busco un delito Y no encuentro ninguno No quiero uno Y me aparecen 200 La rama de habilidades Se mantiene Eso sí No se lo he dicho, MJ ¿Hola? MJ Me he librado del traje Y... Siento mucho Lo... Continúa Por tratarte fatal A ti y a todos aquellos Que me importan Voy a Oscorp a guardar el traje Hasta que el Dr. Connors Y yo averigüemos Lo que podemos hacer Harry lo sabe No Pero Norman Ha estado trabajando En una cura alternativa Que parece prometedora Aún podemos... Salvaremos a Harry Bueno Es un alivio Escuchar que vuelves a ser tú mismo Ve a arreglar las cosas Nos vemos en casa Nos vemos en casa, Harry Cuando esto se solucione Tendré que seguir disculpándome Cada cosa a su tiempo Tu, tu, tu Tu, tu, tu Vale, a ver Eh... Situación ¿Dónde está la misión principal? Ahora me saldrá Ahora me saldrá A no ser que esté ya Espérate No, 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 no No hay misión principal De momento Oh, pues que lástima, eh Porque yo quería continuar Con mis poderitos ahí Los guapos De simbionte Vale Ahora vuelvo a ser un paraguelini Bien Allí nos vemos Vale, a cuatro kilómetros Dame un segundo Que esto Lo gestionamos en un momento Gracias a hacer las secundarias ¿Dónde está? Aquí Podemos irnos directamente A esta zonita Y ya está ¡Yujujú! Vamos a entregarlo El simbionte ¡Opale! Y ¡Vámonos! Estoy flipando Me está encantando el juego Porque es tan dinámico Dejeta, fíjate en las misiones Si te quedan tres o cuatro Son dos horas O menos ¿Cómo me fijo en las misiones? No lo sé Cambia el traje Me cago en la leche En el traje Bendito que lo trajo al mundo Déjame con el traje Que me dé a mí la gana Si me sale del pito Llevar este Lo voy a llevar Cómprate el juego Y ponte tú el traje Que de verdad Por fin te lo has quitado Mi héroe Harry Tenemos que destruirlo Es demasiado peligroso No quiero que te pierdas Como yo Pete Por favor No lo entiendes Conor dijo que era ¡Te salvé la vida! ¿Y tú no salvarás la mía? ¿Quieres que me muera? Sí, 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 sí Yo esto Esto se sabía Esto se sabía Oh, este es el Venom 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 Se viene el Venom Tenemos título Para el siguiente directo Se viene Venom Oh, miniatura Para el siguiente directo ¡Miniatura para el siguiente directo! Apuntad Esa es ¡Dios! ¡No! ¡No le hagas daño! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Posible miniatura también! ¡Oh, que soy yo Venom! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahora sí! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Uf, uh, 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 uh! ¡Uf, uh, uh, uh! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Dámelo todo, papi! ¡Bueno! ¡Dios! ¡Ooooh! Wow, que pasada Que pasada BOOM Dios Madre mía Vamos, yo soy un guardia y me dicen No letal, le digo, no, si quieres No letal, tú Oh, ¿habéis visto? Le he devuelto el... ¿Qué es esto? Madre mía Madre mía Pues claro, ahora tengo un problema ¿Ahora sabéis cuál es el problema? A ver Sí, sé que Peter Parker Que Miles Morales Son buenos y todo lo que quieran Ahora yo necesito un juego de Venom Quiero jugar con Venom Cerrad todo el edificio Que el resto de plantas evacúen A ver... No me deja aquí Pero aquí sí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se viene Pero como se puede ver tan bien En cualquier momento del juego Es que es la leche Dios Es que es una pasada, eh, tío ¿Qué os pasa, bobos? Ven pa' acá Toma Y si lo hago así ¿Qué? Tú pa' acá ¡Bum! Como se ve de delante Dios No me digáis que no es espectacular, tío Oye, si le puede poner Espérate, tenemos que probar una cosa Modo personaje Ah, no se puede poner poses, digo Si le puede poner poses ¡Bum! 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 ¡Todo el mundo al suelo! ¡Batí, tonto! ¡Bum! 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 ¡Madre mía! ¡Del amor hermoso! ¡Increíble! 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 ¡Bum! ¡Qué chetada es esta! ¡Bum! 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 ¡Fuego! ¡Cómo puedo seguir en pie! es que es que esto no pasa, perdón, es que ni me estoy curando disculpadme porque es que hoy en tan asaco ni estoy pendiente de cuando me hacen daño ¿sabes? como estoy tan, parezco tan inmortal pero si es verdad que tienes vida no te puedes tampoco descuidar pero macho es que te da esa sensación de poderío esto es apasionante oh mama te vas a arrepentir lo hemos frenado nada, nada, nada estos con Spiderman son demasiado, sería inviable pero con Venom ¿habéis visto bastante lo bien que se ve en el juego que sigo alucinando? es que las explosiones lo fluido que va en todo momento sin ninguna caída de FPV sin nada por el estudio es que me explota la cabeza de Germán vamos Papá, tú no has visto Que estoy mamadísimo Una lástima que no pueda controlarlo yo Al bicho este, porque si no, sabes, en plan Si Harry de verdad lo controlase Sería la leche, el problema que, claro Mucha gente dice, ostras, me fliparía a mí ser Venom El problema de ser Venom es que tú no controlas A Venom, Venom te controla A ti This is the problem, my friend ¿Por qué lo hago? Pues porque estoy Estoy loquísimo Casi, casi Por favor, por favor Sabroso ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡Ostras! Es que no estoy esquivando He ido de frente sin esquivar nada Absolutamente ¡Oh! 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 Se lía ¡Oh! ¡Oh! ¡Miniatura! ¡Miniatura! Esta sí va a ser la miniatura de mañana Esa, esa, apuntad Apunta Italia Miniatura de mañana Eso es todo lo que puedes hacer A ver Igual Igual vacilará este bicho Eso es todo lo que puedes hacer No sé A quién de estos se le ha ocurrido decir eso O sea, lo que jamás se me pasaría por la cabeza En ningún momento Sería decirle eso Al bendito bicho Creo que hasta el momento Este es Mi top Bueno Es que hay demasiados momentos Nos da la sensación De que en este juego Si tienes que elegir Un minuto En plan Algo favorito En plan Yo muchas veces digo Voy a intentar Ver cuál es mi momento favorito del juego Y sinceramente No sabría decirte Cuál es mi momento favorito Porque claro Ha habido tantos Desde el primer combate Eh El Lagarto también En las cloacas ¿Sabes? La sensación esa De la persecución Luego este de ¡Wow! Vamos Cuidado Este de Venom Hombre, mira Si te digo Uno que no La lucha contra el cazador No me ha parecido Kraven este Este no me ha parecido Espectacular Dentro de lo que había Ha sido lo más Hasta el final ¿Sabes? ¿En serio que me está vacilando Este toco? Todos muertos ¿Ahora qué? Aquí está Este está Se ha quedado enamorado Este ha dicho Bueno Se me iluminan los ojos Nueva presa ¿Que este hombre De que trabajará? ¿Será multilionario? Porque no tiene otra cosa que hacer Más que ir de cacería Todo llega Todo llega Como llega Dice Ay señor Tú Nos separamos Por tu culpa Ah, ¿sí? Eh Excelente Fuá Llevo tiempo Soñando Con la muerte Perfecta Envuelto En sangre Y fuego ¿Vas a dármela? Pa' ti Majo Has destruido Nuestro trabajo He ido A nuestros amigos Lo siento Kraven Pero A ver Como te digo Esto Tira, tira Me sabe mal Decírtelo Pero esta vez Ya es como Venga, toma Como si hubiese un mañón Tu cacería final Espérate Dios Es que Le meto unas ¿Qué pasa? Ven para acá ¡Fuego! Bueno, se me regenera La lengua No Imagino Sí 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 Pues si así Tengo la lengua Imagínate lo demás Toma 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 ¿Cómo? Sí Tú serás mi cacería final Y yo Seré tu primera Mostrémosle al mundo Como debería ser la muerte Y pa' ti Va a ser digna Va a ser digna Te voy a dar Un asomantafalos Hijo ¿Sabes lo que se siente Cuando tu cuerpo Te traiciona? La debilidad No me reclamará Si voy a morir pronto Moriré Rugiendo Me hace gracia Me hace gracia que mientras Dice todo eso Realmente está luchando Y no se le Se le escucha Vamos Vamos Venga Venga No, no Siga atacando Si quieres Es que tengo pa' ti Pa' tu primo Y pa' tu hermano Macho Tengo pa' todos Craven A pensar Y le da un pulo Y le reventaba Y explotaba la cabeza No, espera 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 Venga No, no Eso no Hace así Que explote la cabeza Eso sería increíble Necesito una explosión De cabeza No sé por qué Necesito una explosión De cabeza Me estoy metiendo mucho En Venom Esplosión de cabeza Si, si, si Explosión, explosión De cabeza Me vale Me sirve Me sirve Me sirve Se está dando cuenta Harry De lo que he hecho Que he hecho Madre mía Que soy una bestia Dios La policía Llegate Y en estos juegos Y en las películas Siempre llega tarde Macho Ey, todavía queda algo De Harry dentro Va a ver a su madre Mamá Yo no ¿Qué acabo de hacer? No tengas miedo Cielo Por fin tienes el poder Para hacer lo que siempre Quisimos hacer Vamos a poder curar El mundo ¿Cómo? Deja que te lo enseñe Está hablando Venom Pero con la voz De su madre Porque Asume los recuerdos De De Harry Entonces puede manipularlo De esta forma Imagino que es una visión Vamos a curarlos A todos Estaría bien Estaría bien que fuese Un poquito más explícito Porque como los cura Exactamente Es decir A mi me gusta El malo Que tenga un motivo Bueno Pero que para ser Bueno Para hacerse bien Como pasa con Thanos ¿No? Thanos Realmente tiene una Una finalidad Buena Aunque Pues tiene que Justificarlo Haciendo algún mal No En este caso ¿Cuál es el mal Que quiere hacer Venom Dice curarlos a todos Pero como los cura Es decir Su esta de curarlos ¿Cuál es? ¿Alguien me puede Concretar? Para yo entenderlo Es decir ¿Cómo voy a encontrarte Ahí fuera? Nuestras identificaciones Usan radiofrecuencia Se los quiere comer Ya Pero si se los come Como los cura Vale Vale Ah Me tengo que volar aquí Buscando Vale Pero puedo hacer Otras cosas Mientras No Me obligan Cago en la leche Pues quería dejarlo Por aquí Vale Una cosa Chicos Vosotros Que muchos de vosotros Los que estáis viendo El directo Habréis visto Más o menos Donde Situación Si lo dejo Si hago esta misión Continúa la historia Mucho O me van a dejar libre O voy a tener que continuar La historia Si o si Sabes Por dejarlo aquí O si me dan opción De salir al mundo libre Quiere que todo sea A ver Lo que quiere Lo que quiere es un mundo Sin enfermedades Sin debilidades Ya ya Danny Crack Pero el mundo Sin debilidad Y enfermedad Es matarlos a todos A todos Con un simbionte Vale Vale La forma de curar A Venom Es que todos usen Un simbionte Ah vale Es el final Final Que da una hora y media Vale Es No Si o si Es mucho Te dejan libre Déjalo aquí BG Te dejan libre Después A ver Algún miembro Que lo sepa Porque claro Después de esta Es mundo libre Si te sacas A ver Todavía falta Mi duda es Cuanto dura Si me meto en esta misión Cuanto dura Si me meto en esta misión Es que tengo que ponerme Lo de la pierna Ya sabéis que estoy mal De una zona de la ingle Bueno Del abductor De la pierna Que me sube a la ingle Y necesito Hacerme el tratamiento Si yo me meto En esta misión Que sucede Cuanto tiempo estoy En esta misión Por fin Unos dos minutos Unos quince minutos Tres antenas Venga Vamos a hacerla Tres antenas Me está diciendo Venga Vamos para allá A ver si suerte Y me dejan libre Y así Si quiero avanzar Fuera de cámara Puedo hacerlo Porque de esta forma No podría avanzar Fuera de cámara Pensad que De esta forma Es imposible Vamos para allá Ojalá estéis en lo cierto Voy a confiar en En algunos Fui un capullo Con Harry Cuando llevaba Esa boquita Pete Tengo que encontrarlo Disculparme Intentar llegar Hasta él Uy Harry Si Harry Ay Peter Me estoy acercando Tres horas más o menos Para terminarlo Ya 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 Pero no es No es para terminarlo Digo esta misión Que si la puedo hacer En poco tiempo Para que me dejen libre Por el mapa Y así ya el próximo día Empezar libre por el mapa Y continuar con las misiones principales Pero así fuera de cámara Si me da tiempo mañana Que no lo sé Pues poder conseguir Cosas secundarias La señal ya no se mueve Quédate ahí colega Vamos a triangular Mejor su posición Debe de estar bajo Ese paso elevado Cuidado eh Que se viene Vámonos Uy 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 Se me lía eh Mierda es la identificación Aunque puede que aún siga por aquí Sé que me escucharás Si logro llegar hasta él Vale Sí Ahí estás Harry ¿Qué soy yo? Eh Harry ¿Puedes oírme? Uy Harry Escucha Encontraremos una cura Algo mejor Harry amiguito Harry Tú no eres Ostras ¿Y esto? ¿Es esto? Es Venam No deberos tener Sexta de fuerza De sitio Ostras Tú Vale ¿Y esto? ¿De dónde leches han salido? Por curiosidad Uh Ah vale Los ha transformado Harry Esto es horrible ¿Cómo los detengo sin hacerles daño? Creo que he liberado a uno de ellos Vale Cuando los matas los liberas No Digamos No te pasará nada Estas cosas son despiadadas Necesitaré ayuda de Mais Oh Vámonos Ya sé lo que hay que hacer Hay que hacerles como el ataque especial este Dime algo bueno El remate Hay un problema con Harry Vuelve a tener el traje Y le ha cambiado Está transformando a la gente en simpiontes Me los voy apañando Pero es como el juego de aplastar topos Hay que encontrar una forma mejor De sacarle estas cosas a la gente Llámame Otro más por aquí Claro El problema es que le saco esto Pero no Ostras Pedrín Pero cada vez que hago un remate No puedo Hacer Vamos La de La de curarme Pa' ti Ah vale Vale No hace falta hacer remates Con matarlos vale Pensaba que tenía que rematarlos a todos Necesito ayuda con estos bichos He visto tus mensajes Lo siento He estado buscando a mi madre ¿Sabes que creí que ha muerto? ¿Qué? Se la han comido Sí, sí Ahora sí ¿Crees que fue Harry? Puede Mundo libre Seguramente Tenemos que detenerlo Vale Tengo una idea Perfecto Cuando estabas bajo su influencia Ciertos sonidos te debilitaban Esa campana Pero no podemos llevárnosla por ahí No, pero tengo una app de mezclas en mi móvil Puedo recrear los elementos sónicos de la campana Para usarlos contra Harry y su ejército Es brillante Me alegra que estudiaras tecnología musical Podrías compartir tu opinión Con la junta de selección de la universidad Perfecto ¿Qué pasa, Ganky? A ver, un momento que me hable todo el mundo Tu madre y yo Estábamos buscándote Y yo te buscaba a ti Te mandé un mensaje Estoy bien Pues no lo he recibido Porque estaba en el metro Buscándote Menos mal que estás bien Voy a llevar a tu madre a casa ¿Nos vemos allí? Primero tengo que ocuparme de algo Pero iré en cuanto pueda Perfecto A ver Comprobamos No Solo me deja continuar con la principal Pues no, no, no Lo vamos a dejar aquí entonces chicos Porque no podré avanzar fuera de cámara Os pido disculpas Porque evidentemente No me da la opción De hacerlo secundario Pero Pero Lo iremos consiguiendo A ver Tengo bastante avanzado ¿Sabes? Me sale fatal Pero no me queda otra Chicos Mañana nos vamos a este punto Claro Quedará desbloquear todo el lado izquierdo de la ciudad Fijaos que hay zonas Arriba del mapa La izquierda del mapa A la derecha del mapa Que no sé si se desbloquearán más adelante No tengo ni idea Pero bueno Por aquí En este instante Vamos a dejar El directito de hoy No podré avanzar fuera de cámara En cuanto a las secundarias Pero lo que hacemos es Mañana Continuar justo Desde este punto concreto ¿Vale? Vamos a guardar Siempre guardo así Por si las moscas No sé Yo siempre Yo siempre Ante todo Seguridad Dicho esto chicos Vamos a dejarlo por aquí Y mañana Seguimos con más Me voy a poner la máquina esta en la pierna A ver si poco a poco me voy curando Y muchas gracias Por acompañarme De verdad Millones de gracias Y ojalá siga ir viendo la serie conmigo Nos vemos mañana Ok Y si no pasa mañana Y si no el otro Un fuerte abrazo Si os quiere Cambia el traje Me cago en el traje 200 años Me voy a poner desnudo Porque no hay un traje De estar desnudo Que si no Me lo ponía Espérate Este está guapo No Pero que pintas son estas Vamos de mal Este todavía me mola Este No lo puedo comprar Chicos Nos vemos el próximo día Con más Si os quiere Chao Chao mis amores Spiderman 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 Spiderman